Ahora está grabando Sí, será una jota ¡Aquadero! Preparados, un momento Inés, la fecha de ahí, esto pasará a la página web Bien, la jota de los ganadores No, 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 no Bien, ese aplauso a los ganadores La jota de los ganadores Sonia Retti, Álvaro Sánchez Que se llevan el trofeo El pollo, a ver cómo cogemos el pollo Y el pollo Y la foto Que se te va Ese pollico Tratado, llévatelo de mascota Y ahora la jota Y alivina Vamos a comer hoy